Estamos con este frío, con ganas de estar más tiempo en la camita, disfrutar de la calidez del hogar, así que... Bueno, para eso contanos de esta primera novedad que armaste recién, ahí lo estamos viendo en imágenes, es espectacular para ver series, películas, todo lo que se te ocurra. Así es, Dani. Un triángulo con adaptador para poder apoyar la cabeza, para apoyar los brazos, o sea, es como un sillón para la cama, donde vos podés estar muy confortado mirando tele o leyendo, o para la persona que le gusta trabajar con la compu en la cama también, o sea, multibus. Claro, precisamente eso, que uno lo pueda adaptar a la necesidad de cada uno. Así es, Daniel, así es, es un espectáculo. Después, bueno, obviamente el triángulo estándar, que es algo que siempre la persona lo necesita, y ha llegado el tan anhelado para las embarazadas y las mamás que amamantan, el almohadón, que se adapta para poder poner, para que la embarazada pueda dormir cómoda en la cama, acomodando su pancita y sus piernas. Está muy bueno, ¿no? Porque uno puede cambiar mucho la calidad de vida de quienes van a ser mamán. Obvio, y después se usa para amamantar o para hacerle el nidito al bebé. Así que es espectacular también. Esa es una de las nuevas líneas que llegaron, como los separadores de piernas para el descanso, los almohadillas para viajes o para estar sentados. También novedades en cunas y colechos, contanos un poco, porque hay también novedad en esto y, bueno, cosas muy actuales. Sí, sí, están llegando más líneas de los que son las practicunas o las cuñitas para colechos, la cuna funcional. La verdad que la marca Esperanza nos sorprende día a día con la calidad de productos que hacen y la belleza en cuanto a colores, diseños, que da ganas de tener niños o ser los abuelos que mimen a esos bebés. Sí, por supuesto, absolutamente todo donde también hay tecnología para un buen descanso en colchones y almohadas como siempre, ¿no? Sí, sí, hemos incorporado, además de las marcas que venimos trabajando hace años, como Piero, Suavegón, Xtar, Flex, habíamos incorporado Canon, ahora tenemos la marca Springwall, que es una marca número uno, líder en Buenos Aires, que estaba un poquito alejada del interior y ahora viene con todo al interior y con unos productos de primerísima calidad. Bueno, hay que darse una vueltita y buscar también abrigo en este invierno que parece ser, se puso un poco más duro, ¿no? Sí, también eso, también eso, Dani, que la gente puede, sabe que puede llegarse aquí, se va a llevar sus borreguitos o sus acolchados reversibles, los similpluma, y bueno, y también, bueno, siguen entrando variedades de almohadas que los clientes por ahí se sorprenden de la diversidad de almohadas que hay para todos, como yo digo, vengan, prueben, porque no todos necesitamos lo mismo. Es fundamental que el usuario pueda probar tanto colchón como almohadas para tener un buen descanso. No todos necesitamos lo mismo, no es decir, vengo a buscar, me llevo una almohada, porque la almohada que te sirve a vos no le va a servir a otra persona. En una casa es muy común que todos tengamos almohadas diferentes. Sí, bueno, a darse un paseíto por Don Mite Joaquín, recordar que hay financiación en múltiples modalidades de pago, ¿no? Hemos lanzado por este mes, o sea, mediados de junio y hasta mediados de julio en las redes una promo de invierno donde estamos con 12 cuotas sin interés en las tarjetas bancarizadas y el 20% de descuento contado efectivo o débito. Bueno, los invitamos a venir entonces. Pueden aprovechar a poder hacer su comprita con estos beneficios. Así que, bueno, los esperamos cuando gusten, no solamente para que puedan comprar, sino para que tengan un buen asesoramiento.